¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabor a México te invita a celebrar otro año más de pura diversión! ¡Alerta cero! ¡Código cuatro! ¡Este sábado vámonos al Sabor a México! ¡Mi compa! ¡Yo sí voy! ¡Consigue tus boletos gratis en lugares de costumbre! ¡Válidos hasta las once de la noche!